Ay, se me quedó a morir. Ay, joder, la fue. Ya la vi. Yes. Aquí de nuevo jugando un bendito juego de terror. ¿Cómo se llama, Hanamaru-chan? This is Shinkansen Shinkansen Suhidate to Tokyo. Así es. Había jugado esta cosa días antes, semanas antes. Y no lo terminé. Por ahí voy a dejar el video en la descripción por si lo quieren ver, pero no creo que lo quieran ver. Así que bueno, voy a darle a New Game. No lo terminé porque me la pasé dando vueltas, no la entendí. Ahorita creo que ya la entendí. Ya sé de qué trata este juego y qué es lo que hay que hacer. Ok. En resumen, porque ya le he jugado. Si ves una anomalía, tienes que regresar atrás. O sea, caminas, ves una anomalía. Esto no es normal. Vámonos para atrás. Bueno. Aquí hay un teléfono que no dice nada. Este teléfono tarde, casi al final del video. Me di cuenta para qué servía. Es un contador. ¿Qué es? Que me imagino que va viendo desde el más alto al más bajo. Ok. Es avanzar. Dice retrocede. Retroceda si hay anomalías. Excelente. Aquí hay un tipo que está durmiendo. Aquí está mi crush. ¿Dónde está mi crush? Es aquí. Es la hermana del del pibito. ¿Qué onda? Esto no me va a hablar y la hermana tampoco. Así que nos vamos de aquí. Hay que seguir avanzando. Esto va a seguir avanzando. Recuerdan las reglas. Si retrocedas y hay una anomalía. Excelente. Una anomalía. Todo está tranquilo. Todo está nice. Y ahora tengo que hablar en el morbo. Es así. ¡Konichiwa! Es como que, ¿qué más? Acabas de pasar aquí hace un momento. Yo también lo siento para mí. Tengo muchas ganas. No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, no. No hay manera de que abra los ojos. Pero ahora tengo que aquí por qué. Sí, 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 sí. Sí. Obvio, lo sé. Y si le digo que sí me va a decir no, no lo sabes. Por si acaso. Ajá. Las normas son simples. Si está algo en el tren da media vuelta. Algo extraño en el tren da media vuelta. Algo extraño. Pero, ¿qué es algo extraño para el juego? Porque yo vi varias cosas extrañas en el video anterior y por más que retrocedía como que no avanzaba. Pero bueno, vamos a seguirlo. Llegar al vagón cero y acción a los frenos del tren en la cadena del tren. ¿Ok? No hay anomalías en la zona de los lavabos. ¿Entendido? All right. I get it. Lo entiendo. Thank yous. Nos vemos al final. Ok, pues ya. Ya leímos las anécdotas, las sugerencias, los comentarios del pibito. Del pibito japonés. Así que, pues bueno, vamos a tener que ir. O sea, solamente seguir avanzando hasta que encontremos algo extraño. Y aquí todo está ok. No veo nada raro. No sé qué, vosotros os digo, no sé qué es extraño para el juego. Porque todo es extraño. Vaya, no friegues. Todo, todo tranquis, todo tan nice. La One-chan está en el mismo lugar. Sí, está en el mismo lugar. Pero, ahí está. Eso es raro. Esos ojos son raros. No sé si esto es raro para el juego o es raro para mí. Pero mejor me regreso. ¿Y el teléfono está bien? 24. Hello, One-chan. One-chan, no hay nada raro aquí. Vamos a revisar el teléfono. ¿Cuánto bajó? Excelente. Aquí hay comida. Eso no sé si es raro. Le digo que sí, ¿verdad? Eso es extraño. Es raro para el juego. Yo creo que sí. Es una anomalía, supongo. Es algo extraño. ¿Ves algo extraño o reto seis? Es algo extraño para mí eso. Ahí está la woman esta. Esto para mí es raro. Porque tú deberías de estar en el cartel de allá, no ahí. Y la One-chan sigue durmiendo. One-chan, despídete. Ok. Let's go. No. ¿A quién hay nada raro? No. No estoy jugando. Lo estoy jugando solamente porque pagué por él, ¿eh? No porque se ha divertido. Porque pagué por él, no lo terminé y me veo con la obligación de terminarlo. Le iba a pedir mi reembolso, pero ya habían pasado las dos horas. Howl and the only. ¿Y la One-chan? ¿Dónde está la One-chan? Los míos todavía la One-chan. ¿Qué es eso? Son ratoncitos de Chilazard, de la compañía que desarrolló este hermoso y entretenido juego. Esto no sé si es una anomalía, supongo. Se está rompiendo, pero estamos en un tren. O sea, eso es algo extraño. Debería de retroceder. Claro que sí. ¡Oh, my! Corre, 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 que se inunda el tren. Me gusta eso, las físicas de Minecraft. Bye, bye. No entiendo. Sí, para mí es extraño. Vamos a regresar mejor. ¡Ah! Acá hay una anomalía. Esto. Es una anomalía. ¡Ey! ¡Helo, bro! Te parece a mi compa el... el Azrael. Me conquiste a la woman aquí sentada. ¡Helo, One-chan! Ven aquí. Me extraño. Nothing strange. Pero creo que las cosas se van a poner más complicadas. Con forma, ya vamos avanzando. ¿Vale, One-chan? ¿Se les pierde todavía, One-chan? ¡Ay, coño! ¡Ah! Todo muy tranquilo, ¿eh? Pero esto. Tiene chichis la silla. Pero sigo retrocediendo y sigue marcando. No creo que... los ojos del gato no saben así que recuerde, ¿verdad? ¡Ah, chis! Creo que se me pasó ese detallito. Ahí ya está bien. Maleta está bien. La waifu está bien. ¡Ah, ok! ¡Eh! ¡Nomalia here! ¿Tú? ¿Todo bien? Ok. ¿El mission? Pues el mission salió la feria del mission. ¡Ahí hay otro yo! ¿Se movió o no? ¡Esa es una anomalía! Ok. Cuatro. Efectivamente, en el cinco no había nada. ¡Ay, Dios! Aquí... ¡Ay, una anomalía! En el cuatro sí hay. Vamos en el... ¡Two! Número cero. Nunca había llegado tan lejos. Pero eso está raro porque... está invertido y esto es raro. No deberíamos regresar... No deberíamos estar en el cero. Tenta invertido. Y ahora dice una flecha Conductor's Room Cuarto del conductor Y llegamos al cero ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo terminé? Clear Blue Car Blue Car, no sé a qué se refiere ¿Qué pasó? No hay anomalías en esta área ¿Qué pasó? ¡El morro! ¡Sí! ¿Qué va a ir juego? Pero mírate, dice Lo has conseguido ¡Oh, pillo! No soy un loser ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo que aquí está buscando a tu hermana? ¿Pensabas que aquí estaría la cadena del conductor? No Los Shinkansen tienen vagones verdes Pero ya lo sabías, ¿no? Vagones verdes ¿Sabes dónde está entonces la cadena del conductor? No, obviamente Pasados los vagones verdes Si te dije después del vagón Sí, te dije después del vagón cero Quizás no me expliqué muy bien Pues simplemente no, bro No quiero nos pasar Bueno, da igual A partir de ahora las normas van al revés Ahora, si ves una anomalía Continúa hacia adelante Las reglas cambian, miren Interesante Si no hay Vuelve hacia atrás Ok Desinvertido Si hay anomalías Seguimos Y si no hay Estamos Estamos en el 10 Imagino que la siguiente mitad Si te equivocas Tres veces El fantasma Vendrá a por ti ¿Qué? ¿Qué fantasmas estás hablando, morro? Me preguntaba Esto no lo sabré yo menos No, fíjate que no me parece normal No, no me preocupes No, no me preocupes De pronto Voy a terminar el juego Bien, vamos a ver Sé que había acabado esta güeya No friegues Aquí estoy yo Haciendo el caso El morro Bueno, fíjate que hacía Bueno, pues tengo que avanzar Dice No hay anomalías En esta área ¿Qué le pasó al vagón? Se ve más premium Retroceda Si no hay anomalías Todo el vagón se ve cool Se ve muy premium Chido, eh Ahora ya cambió la cosa Se ve diferente Realmente diferente Hello Eh, dame un pan Chica Me es Dame un pan Tengo hambre Eh, güey Eh, jíjole Esto para mí creo que es una anomalía Entonces seguimos adelante Seguimos adelante O sea, quiere decir que Es muy probable que hayan más cosas raras Número 6 Ella todavía sigue escribiendo con su Windows 10 Y... Oh, my God What is this? Este güey es full anomalías, pongo Así que cada vez que lo veamos ¡Ay! Holy moly Retroceda Si no, esta sí es una anomalía Un efecto Esta es una anomalía A ver ¡El morro! What's up, man, bro? Oye, ¿qué pasó? ¿Crees que saldremos de aquí con vida? No lo sé No lo sé Piensa en... Yes Yo pienso en ella todo el momento ¿Cómo tú no vas a pensar en ella? Por cierto, ¿dónde está? ¿Crees que saldremos de aquí con vida? No dice nada Mucho pasto ¿Y la hermana dónde está? Se supone que está por acá Pero aquí en este vagón no está En este tipo de vagones no hay No hay hermana, no hay sista No hay onecha Ok, excelente Pasamos la prueba Está ahí Tiene sus ojos así No sé, tampoco no sé si me confundo Si me equivoco Pero cada vez Que lo paso y continúo Con ese güey de ver esto ya Me lo cuenta Sí, me lo cuenta Quiere decir que en efecto Es una anomalía Tipo todavía con sus ojos verdes Ok, 20 Ok, excelente Más rápido, más rápido Joder, joder Sí, tienes ojos verdes Cúrrele, cúrrele, cúrrele Excelente Número No sé Conductor's Room Otra vez Otra vez Otra vez En el Conductor's Room Ok Ahora sí estamos en el Mi teléfono Mi teléfono, please Aquí está el vagón Y ya está Es todo Es todo el juego Maldita sea No sé qué hice Apagué un botón Aperté un botón Más bien No lo apagué Como que pisé el frenado Supongo Pero no veo nada más ¿Esa es la salida del tren? Ending 1 Y sí ¿Y es todo? Ending 1 Pero que es cerca del Ending 2 ¿Qué pasó con el morro? Con la hermana Ok, preferí decidir cargar desde aquí Para valer si había algo importante Pero pues Me parece que sí Ahí al fondo Se puede seguir avanzando A ver si por aquí está la hermana O la cesta La cesta La cesta La cesta Entonces hay que seguir avanzando Espero que no me salga alguna clase De De bicho raro Se supone que no Porque ya paré el tren Debería estar todo tranquilo Mi crush Espertó mi crush Wow Sigues preciosa desde la última vez que te vi Claro que sí, mi reina Eso era lo que pasaba Obvio Obvio Que no encaja ¿Cómo que no recuerdas nada? Vi a un niño Vi a tu hermano Naoki Creo que sí se llamaba Creo que sí se llamaba Naoki Yoshi No sé cómo se llamaba Sí, seguramente Sí, sí, sí Chupía Naoki No No me dijo nada No mencionó Vamos a buscarle Y preguntémosle directamente No mencionó nada al respecto Solo mencionó Porque era un juego Entramos que ir a buscarlo Ok Vení redonde No, en los vagones verdes no estaba Supongo ¿Cuáles son los vagones normales? ¿Qué pasa preciosa? ¿Y qué importan los demás? Ok Sí Un tren en bucle Creo que sí Yo lo vi en un videojuego En una serie de la TV Dice Dos personas consiguieron romper el bucle Corriendo a toda velocidad En direcciones opuestas ¿Y crees que esto funcione? ¿Qué te parece? ¿Pero se supone que el tren ya no está en bucle? Exactamente Ya no está Clarines No creo que sea buena idea Mejor los normales ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Sí, de hecho Allí debería de estar Sí, ya Obviamente Se capaz de encontrar a tu brother Ok Ok, thank yous Bye bye, hermosa Thank yous Vamos a buscar a tu brother Según yo Debe de estar ¿Qué? En algún lugar de los baños No, 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 no Puede estar muerto el niño Va a ver ya su hermana Cúmulo 4 Esa sangre no estaba antes Pero es que está crisis Que estoy en el camino correcto Correle, 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 correle Algo viene detrás de mí Y no sé qué es Algo viene detrás de mí Y no sé qué es Algo viene, algo viene Algo viene, algo viene Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Hay algo feo ahí Algo feo Corre, 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 corre Corre Corre, corre, corre No se me cierren No se me cierren No se me cierren No se me cierren Por favor No se me cierren Algo viene detrás de mí Vi una cosa negra No se me cierren No se me cierren No se me cierren Número 1, número 1, número 1 Yes ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Así que nada, se cambió todo así, ¿eh? Como que es tan rojizo Oh, estamos llegando a una estación Creo que sí se rompió el bucle Se rompió el bucle Joichi, ya te encontré, Joichi ¿Qué onda, bro? Yes Sí, 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 sí ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? ¿Qué haces por preocuparte, bro? ¿O tú también vienes con nosotros? Sí Creo que es mejor que te quieres Sí, 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 sí A ver, dinos, dime, 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 please, dime ¿Y es la hora de qué? No me digas que hace van No me digas que hace van ¿Dónde estoy? A usted ya los ha visto, el pelonchas y el de la... Te encontramos en conocimiento del suelo. Menos mal que había un médico a bordo. Era una gran gran enfermedad de la sangre. Es una gran gran enfermedad. En el cuerpo se mueve y se mueve y se mueve. Dos horas jugando este juego vaya. Según dije que no iba a tardar mucho porque ya dos horas jugando y ya tengo sueño. Así que sorry. Pero al menos era interesante el segundo final. Con el tren parado hubiese sido muy difícil conseguir asistencia médica a tiempo. El tren ha tenido que detenerse a causa de un accidente. Hace unos minutos unas personas... ¿Más personas qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a la... A la morra y... Y a la wife... ¿Qué le pasó? Bueno... Vean мамas. Triste realidad 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 Triste realidad